Las calles de la capital colombiana se convirtieron en escenarios de exigencia y reflexión. 250 mil personas, entre estudiantes, representantes de organizaciones sociales e indígenas de Colombia, pidieron escenarios de paz y de diálogo que privilegien a la sociedad civil. Rechazamos la política de guerra del gobierno, la seguridad democrática, rechazamos la intervención norteamericana entre nuestros países, exigimos el retiro inmediato y la no instalación de las bases militares en nuestro país. El derecho a la salud, a la universidad pública y a una política de equidad incluyente fue el clamor del estudiantado colombiano. Estamos hablando de 20 millones de pobres, 8 millones de indigentes, las universidades públicas al borde de la quiebra, las más graves crisis de derechos humanos en todos los sectores sociales, la quiebra masiva de hospitales. Estamos en suma llamados, o más bien asistiendo a un fracaso, un modelo, el cual nosotros no queremos y que nos están imponiendo básicamente a través de la fuerza y a través de la violencia. ¡Fuerza, fuerza! La representación de los indígenas en la movilización estuvo marcada por el reclamo de sus tierras, más de 216 mil hectáreas adeudadas por el gobierno, que contrasta con una política del agro en entredicho. No se dieron cuenta cuándo diseñaron lo del agroingreso seguro y cuándo se les desvió y lo convirtieron en una alcancía para seguir incrementando las arcas y las arcas de los grandes, ricos y terratenientes de este país. Eso es muy injusto. La emblemática Plaza de Bolívar en la capital colombiana fue el escenario de concentración de las movilizaciones, mientras en el resto del país avanza la minga por la vida, por la resistencia, que culminará el próximo 16 de octubre. Angie Camacho, Telesur, Bogotá, Colombia.